¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solamente me lo puse aquí encima donde va a ir pues el azul Ok niñas, bueno voy a usar una pequeñita brochita como esta Ya que quiero que el azul se concentre bastante solo en esta zona Así que bueno, vamos a ponerlo Poquitito, poquitito Aquí, así Ok, bueno aquí como pueden ver ya le puse bastantito Como es la brochita pequeñita pues requiere de varias chichichichas Ok, bueno aquí Yo le voy a seguir más o menos hasta llegar aquí niñas Así Ok Ahí quiero que se concentre bastante el azul Ya que cuando voy a limpiar aquí esta zona Quiero que se mire súper azul Y muy 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 bonito Entonces Ahí lo vamos a dejar así Ahora van a retirar el exceso de la brocha Y van a pasar a difuminar El contorno poquito a poquito Ok, no tiene que ser O sea tan bonito Pero pues más o menos tiene que estar difuminado Así, poquito a poquito Ok, de esta manera niñas Poquito a poquito Ahí ya lo van difuminando como pueden ver Entonces Aquí lo que vamos a hacer es Coger un poquito más de sombra azul Y ahora vamos a colocar Pero a la vez vamos a difuminar, ok Para que esa línea de ahí se nos pierda Entonces colocamos y difuminamos Todo súper bien Así Y listo Vean Ahí como que se perdió, ¿vieron? Bueno, entonces vamos a seguir colocándole Hasta darlo ya todo por perdido O sea, bien perdido Que no se encuentre más esa línea Y se vea todo muy muy bonito Y así Como pueden ver así El azul está súper potente Ahora vamos a estar cogiendo otra brochita Que es de la colección Pues de Sandillas De la colección Bueno, de la marca do color Ahí me drogo Y bueno Tienen código de descuento También en las brochitas Dedo color Chicas Para cualquier set Les voy a dejar el código de descuento Aquí en pantalla Para que ustedes puedan Ir y comprar Sus brochitas Porque están súper buenos Vean nomás Esa difuminación Bien perrona Ok Bueno Eso es todo lo que vamos a hacer En este look Ah, no se crean Este, todavía falta más Eh, bueno Entonces Vámonos a Me voy a hacer este ojo Y regreso Ok niñas Ya me hice pues este ojo Entonces Ahora van a coger Una toita desmaquillante Y vamos a estar Limpiando Toda esta zona De aquí Así Más o menos Como este ojo Como pueden ver Ah Poquito a poquito Así Más o menos así No tiene que ser Perfecto Perfecto Solamente Pues un poquito Ok niñas Ahora he puesto Una gotita de corrector Puede ser el corrector Que ustedes tengan Y pues Aunque sea uno baratito La cosa es que sea Un poquito mate O hasta pueden hacerlo Con una base Ok no es tanta la cosa Si es que ustedes Limpian aquí El párpado Pues se convierte Más fácil Hacer esto Bueno entonces Agarran una brocha Que sea plana Y van a estar Solamente ya Acomodando Todo el corrector En el Respectivo párpado Ok De ahí lo difuminan Súper bien Hasta que quede El corrector Difuminado Por completo Y pues no se note Así como que A unos lados Muy Muy Este Muy amontonado El corrector Ok Niñas de la paleta Esta que es de Neón De Yassie También Este Voy a estar Utilizando Voy a estar Tomando esta Sombra amarilla Ok Solamente En esta zona Voy a estar Colocando El amarillo Solamente Aquí más Arribita Del lagrimal Antes de llegar A la mitad De nuestro ojo Así Ahora Voy a estar Utilizando Este color Blanco Que está aquí Utilizando Una brocha Así Y voy a estar Colocando La sombra Blanca Chicas A puro Toquecitos En toda Esta zona De aquí Ok Así Poquito A poquito Ok Poquito A poquito Más o menos Pues así Voy a estar Utilizando Esta sombra Verde De eso Voy a estar Colocando Pues aquí El verde Niñas Ok El verde Y vamos a estar Difuminándolo Hacia adentro O sea Hacia aquí El amarillo Poquito A poquito Sin pasarnos A lo que es El blanco Colocando Y difuminando Para que se vea Bonito Ok Así Poquito A poquito Vamos a ir Tratando De combinar Con lo que es El amarillo Para que se vea Bonito Porque O sea Va a contar Mucho Para que el maquillaje Se vea bonito Bien difuminado Tienen que estar Estas Tres colores El blanco El amarillo Y el Verde Ok Y así Todo bien Bonito Con mucha Calma No desesperen Traten de Difuminarlo Lo más Despacio Que ustedes Puedan Y voy a estar Viniendo con el azul Más o menos Hasta por aquí Chicas Para que así Pueda Hacerse un Degrade Bonito De todos Los colores Ok Nos vamos a Centrar Bastante Entonces En esta Zona De aquí Súper Bonito Ok Y voy a venir Con el azul Hasta Adentrarme Más o menos Aquí Y mezclarlo Con el verde Despacio Lentamente Sigan Difuminando Así Ok Bueno Entonces Yo ya lo tengo Ahí Chicas Ahora voy a Venir con la Misma Brochita Y voy a Difuminar Un poquitín Aquí En la Parte De la Orillita Ok Ok Niñas Voy a Estar Haciendo Un delineado Así Pero Con Sombra Ok De la Misma Paleta Voy a Estar Agarrando Pues déjenme Ver aquí Calcular Ok Una Sombra Negrita Y voy a Estar Jalando Así Y luego Aquí Lo voy a Unir Así De esta Manera Y luego Lo voy a Rellenar Con Sombra Ok Llevándolo Hacia El azul Profundo Que Traemos Aquí Y así Nos va a Quedar Pues bien Perrón El look Listo Poquito Le van Aumentando Pues más Este El negro Difuminándolo Aquí Con el azul Todas las sombras Súper Bonito Claro que Esto de aquí También lo Podrían Hacer Con Pues Delineador Negro Como Ustedes Tenga Un gel Ya Es Dependiendo Lo que Tenga Niñas Con Nuestra Toallita Desmaquillante Una vez Más Y vamos A limpiar Para que El delineado Que hemos Hecho Aquí Con Sombra Pues se Vea Más Bonito ¿Verdad? Así Mismo Vean Ahí ya Quedó Pues Mejor Ok Chicas Pues ya Los ojos Quedarían Así Bien Bonitos Bien Perrones Con Estos Tonos Voy a Estar Utilizando Este Hidratante De Aquí Bueno Ya me Lo Coloqué Como pueden Ver Ya se Mira Brillante Este Hidratante De Creo que Me queda Hasta por Aquí Bueno Ahora voy a estar Utilizando Este primer Que es de Yassie Así que Ese primer Lo voy a estar Colocando Aquí Y Y A los lados De la nariz Para Taparme Los poros Y Pues Tenga Una piel De Bebé Como El Porito De Bebé Chicas Así Ok Un poco Nada más Ok Niñas Bueno Entonces Voy a estar Colocando Mi base Estoy utilizando La de Siempre La de Rudy Y Vamos A estar Difuminándolo Con una Esponjita Ok Una Esponjita Ya humedecida Del todo Así en el caño Todo el agua Que entre Y luego Salga Y luego Lo exprimen Súper bien Y recién Se difumina Su base Estaré Utilizando El Corrector De Revolución Chicas Que me encanta La verdad Me encantó Que voy a estar Colocando Aquí abajito De las Ojeras Así Y luego Aquí en medio De mi nariz Y a los Costaditos Ok Eso Nada más Así Y bueno Ahora vamos a estar Difuminando Todo Súper Bien A toquecitos Con la Esponjita Traten de no Arrastrar Así La esponja Sino A toquecitos Chicas Así A pura Plastaditas Súper Veloz Voy a estar Utilizando Este azul Ok Niñas Bueno Entonces En la parte De aquí Voy a estar Colocando Un tono Azul De la paleta Neón De ya Así Así Un poquito Nada más Y luego Lo vamos a estar Difuminando Poquito A poquito Voy a tratar De juntarlo Con el delineado Que está aquí Encima Así Poquito A poquito Y listo Chicas Ah Me estaba olvidando Ya sellé Este con polvo Con polvo Suelto Mi rostro Chicas Lo que es la base Y el corrector Para que así Me dure más Y pues se mira Bueno Que se mire mate Mi cara Y no tan brillosa Chicas Otro día Que me quiera hacer Un delineado En el lagrimal Déjame Que no deténganme De verdad Porque me lo hice Y me lo quité Porque no me gustó Bueno Ahora vamos a estar Haciendo nuestro contorno Es que realmente Cada que me hago O sea Me gusta Pero Me lo hago Y no me gusta Como se me ve Yo de veros Odio eso Y bueno Me lo hice Y me lo quité Chicas Y en vez de eso Le puse Este iluminador En el lagrimal Para que pues No se vea Lo que saqué Que triste Mi vida De veras Bueno No importa Vamos a seguir Con el maquillaje Un poquito De contorno Estaba utilizando Un poco De el rubor Este de Colourpop Chicas Que tienen código De cuento También Colourpop Y bueno Es este de aquí Así que vamos a utilizar Un poquitín Así que bueno Sonrían un poquitito Y se lo van colocando En sus manzanitas Así Poquito 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 Chicas Aquí Para vernos Con más colorcito Y más bonitas Ok Más vivas Digamos Y no tan muertas Todas pálidas Ahí Ok Listo Ok Niñas Ya me puse Las pestañas Estas de aquí Son las Shibuya De Beauty Kimochi Me super encantan La verdad Y con estos maquillajes Super dramáticos Así Super coloridos Pues se mira Super bonito Ahora voy a estar Utilizando mi iluminador Potente Full Y este de aquí Es el nombre Y bueno Pues el tono Es clarito Así que vamos a estar Colocando El iluminador Justamente Aquí encima De nuestro pómulo Para que Resaltes Más Porque como que Si lo ponen Por aquí Más abajo No va a resaltar Así que tiene que ser Bien aquí A la altura Encima de su pómulo Niñas Ok Bueno Aquí también Un poquito Luego Un poquito Aquí encima De los labios Un poquito Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Listo Vamos a estar colocando Un poquitín En la puntita De nuestra nariz Y vamos a difuminarla Luego Voy a estar colocando Aquí bien Al medio De mi nariz Niñas Esto hará aquí Como un destaque Así para nuestra nariz Súper bonita Y se nos vea Pues más pequeñita Así que lo difuminan Muy bien Ok Bueno Entonces vamos a estar Colocando un poquito Aquí Difuminando bien En el hueso De las cejas Chicas Para darnos Una luz Aquí Niñas Bueno Ya Ahí quedaremos Voy a estar utilizando Estos dos labiales Chicas Este de aquí Que es de G.C. Empire Que se llama Este Moon Ok El nombre de este labial Es Moon Vamos a utilizar este Y el de aquí Es de Delance Chicas Que viene Una colección De psicolabiales Así que bueno Este de aquí Es un poquito Es un poquito Medio oscurito Así que bueno Este tono Lo voy a estar colocando Aquí El de Delance Va a ser como Para formar Mis labios Darle Este Grosura Así Así Más o menos Para darle Forma Ahora Este labial Que es Más Clarito Vamos a estar Colocándolo Aquí En la parte Del medio Más o menos Para hacer Unos labios Así como Medio Degrade En colores Y Luego Pues Solamente Van a A estar Haciendo esto Ok Chicas Después de hacer eso Los labios Ya quedarían Pues así Como si Estuviéramos Delineando Los labios Pero Se mira como así Bien difuminadito Y bien Perrón La verdad Ahí si gustan Ustedes se pone Un gloss encima Pero Yo lo voy a dejar Así nomás Yo siento que se mira Bonito así Así que esta vez No voy a utilizar Gloss Así que bueno Mis kimuchitas Kimuchitos Espero que este look Si les haya gustado A mí me ha fascinado La verdad Quedó súper bonito En estos tonos Así que si les gustó Este maquillaje No olviden dejarme Sus deditos arriba Y también compartir Este video De esa manera Me apoyarían Un montón Niñas Así que bueno Espero que todas Estén muy bien Cuídense mucho Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!